Chicas, esta es la mejor receta con calabaza. Para empezar necesitaremos 300 gramos de calabaza. Estoy usando la calabaza del cuello. En una batidora pondremos 3 huevos y añadir nuestra calabaza. Una taza de aceite. Una taza de azúcar. Y vamos a vencer todo muy bien. Y hágamelo saber en los comentarios. Si te gustan las recetas fáciles como esta. O prefiere los que son más refinados. Y dime cuál es tu receta favorita con calabaza. Ahora vamos a verter todo el contenido en una fuente de horno. Vamos a añadir. 3 tazas de harina. Recordando que lo estoy añadiendo poco a poco. Añadamos también una taza de coco rallado. Y para un gusto especial. He añadido una cucharada de canela. ¿Y sabes lo que estamos preparando? Un delicioso pastel de calabaza. También puse una cucharada de levadura en polvo. En un molde para hornear ya engrasado. Vamos a verter nuestra masa. Y vamos a cocerlo en el horno. Durante 40 minutos a 180 grados. Recuerda que mi horno ya está precalentado. Y mira qué bonito era. Si nunca has probado esta tarta, tienes que probarla. Tiene un sabor increíble. He optado por hacer un sirope de chocolate. Pero es totalmente opcional. Prepáralo en casa y a tu familia le encantará. Cuéntame en los comentarios ¿Has hecho alguna vez este delicioso pastel? Aquí en casa fue un éxito. Bueno chicas, esta fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que todos se queden con Dios y a Dios. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.dpl.com diagonal translator.